Gemelos es presentado por Vilae Wilk. Podría ser leche, pero le dimos la vuelta. Viña Casas del Bosque y Salco Brand. Este bar ha durado más que muchas sociedades y matrimonios. 15 años pasando por distintos nombres, radios, entre relatos, historias paranormales y jueves románticos. Ahora comienza Gemelos, Piratini y Waton Fantasma. Acá, en Radio Z. Gemelos, Gemelos, Gemelos. Porque claramente con ese pelo, con ese rostro y esa carrafera es que el Waton recién viene despertando. ¿Cómo estás, gordito? Bien, no, desperté hace rato, estaba trabajando ya. Así que bien, todo bien, tranquilo. Está media máquina, media máquina, pero trabaja aquí. Sí, estamos trabajando. Bien, pues, todo súper bien acá, mirando y esperando todo lo que está sucediendo en nuestro país, en el mundo. Ya, como que, nos vamos a meter, pero como que se cayó todo. El efecto ovni, Juan, del lunes a miércoles ya se cayó, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Yo creo que, a diferencia antiguamente, uno hablaba en los 90 cuando uno era chico de los ovnis y eran días de ir al colegio comentarlo. Era una cosa muy expectante. Yo no sé si es por efecto de las películas o qué, que hoy en día hablar de ovnis es como, nada, se ven tantas cosas raras en el cielo hoy en día. ¿Y en la tierra también? En tantas luces, que la tontera, ¿no? Que es Starlink, que todo lo que tú veas es una hueá con explicación, ¿cachai? Entonces ya como que nos da longuín. Creo yo que esa intensidad que había antes sobre hablar de los ovnis, que era un tema como hablar de fantasma, que hoy en día hablar de fantasma continúa siendo así de candente, ¿cachai? O del terror. Pero sin embargo encuentro que hablar de los ovnis bajó varios puntos del rating. Harto. ¿Me cachai? Como que ya no tiene la sorpresa. ¿Qué es el impacto? Antes tú veías, oye, una foto, un hombre en cajón del Maipo, o sea, mentira o no, se comentaba, se veía, se hablaba, salía en la tele. Hoy en día derribaron a cuatro, y nos da lo mismo, ¿en verdad? ¿Cachai? Como que no nos importa mucho. Ahora, ¿sabís qué? Algo para contarte. El día de ayer yo fui a una obra que tiene Lorena Cañoño, ¿cachai? ¿Ya? Y a veces yo la acompaño, voy a sacar fotos para hablar antes, después, durante, qué sé yo. Para que no te las jotees los maestros, si di la verdad, güey. Para que no las jotees los maestros, entonces, di la verdad, güey. Yo conozco manejadas es el oso y el gordo y globito. Hay que ir a marcar, pues. Hay que ir a marcar, pues. Claro, ahí pegarle suñadita, claro. Entonces, voy para allá, yo mi cabra saco fotos, qué sé yo. Y había un maestro que conozco, güey. ¿Ya? Y hay maestros que son bien entretenidos y no es como el maestro de antes, sino que tienen cuentos, están informados, son otro tipo de personas, ¿cachai? Bueno, y este compadre es re piola, vive en Buin. Y me contó que el verano estuvo viendo hartos zombies con su hijo en el sur, en Frutillano. ¿Ya? ¿Cachai? Y que veía luces, estuvieron sacando fotos, que el hijo tiene las fotos. Varios como que estuvieron, se sintieron bien conectados. Ah, buena. Y me dice, ¿sabes lo que me pasó la otra vez? Cuente. Yo estaba durmiendo. Y me dice, ¿podís poner música de UFO o de Archivo Secreto X, güey? El día menos pensado. Y cachai que estaba durmiendo, dice. Y de repente siente, ve a dos seres, dos personas oscuras, altas, con cara alargada como un huevo. Bueno, yo estoy diciendo lo que me contó. Y se paraban al lado de él y le decían, tenemos que marcar. Y el compadre es grande, maestro de estos que tienen 60 años y llevan mil años trabajando, maestro. Es una guagua, ¿cachai? Y dice, no, a mí no me van a atajar, yo no me voy a dejar, qué sé yo. Es que tenemos que encontrar. Nuestra instrucción es que tenemos que marcarte. Le dicen estos seres. Y decía que había como luces de fondo. Él estaba en su pieza. Yo quiero comprar de esa, güey. Yo quiero comprar de esa. Entonces llega, dice que lo tratan de ahorrar. Y le dije, bueno, típico lo que pasa con el parálisis de sueño. Le dije yo que no te puedes mover. Sí, me dijo exactamente lo mismo. Y resulta la misma sensación, pero con estos dos seres de más. Y está en esa arregañadiente peleando para que no lo amarren estos seres, ¿cachai? Por ahí no, por ahí no. Sí, dale, maestro. Y llega la señora. Bueno, esto es serio, güey. Esto es serio. Pero, gordo, yo le estoy dando toda la seriedad que merece. Llega la señora. El caño que se fumó. Llega la señora y lo despierta. Loco, fútbol, usted tiene una pesadilla, tiene una pesadilla. Y es güey. Y entre el proceso que se está despertando y se despierta. Dice que ve con una luz fuerte y huelpe, desaparecen estos güey. En el proceso que se despierta. Ya, o sea, se le dieron por telekinesis. A la señora le cuenta, oye, ¿sabes qué me pasó? Lo siguiente, soñigo, estos dos güeyes que me querían marcar. Y yo me estaba negando y qué sé yo. Era la señora que la quería marcar. Y resulta que cuando se levantaron, el hueón va al baño. Va al baño. Se mira a la espalda y tenía dos marcas. Y aquí es donde dije, oh, tenía dos marcas. Dos pica de San Cuba. Me mostró la foto, güey. No, y las teníamos. No, no las tengo. Ya, la evidencia, el medio de comunicación. Gordo, cuando tú vas, estás en esa, yo cada vez que me pasa algo así, yo digo, para la radio, para la radio, para la radio, para la radio. Yo pensé igual para la radio, pero no se me ocurrió sacarle fotos, güey. Sorry. Y la cosa es que, y yo andaba con cámara y todo, quedaba tarado, güey. Me muestra dos marcas rojas. Ya. Como de tres centímetros, triángulo. Ya, con el ojo arriba. Un triángulo aquí y un triángulo más acá abajo, como cerca como de los riñones. Wow. Dos triángulos rojos. ¿Se les desaparecieron ya? Les duraron, dicen, como una semana, una semana y media. Me mostró la foto de los triángulos, me mostró la foto y efectivamente son dos triángulos perfectos, güey. Uno acá arriba y otro acá abajo. El cubo, el cubo del cabrón chico, güey. Y yo le dije, oh, pero qué raro, qué triángulo. Sí, me hice. Yo estuve mirando y es una letra también el triángulo en el alfabeto fenicio, qué sé yo. Yo le dije, ¿sabes qué? Yo no creo que sea letra porque uno está para arriba y otro está para abajo. Si fuese letra, haría ir las dos para el mismo lado. A ver, pero ¿cómo, cómo? Para, para, para. Ahora, ¿cómo el triángulo para arriba y el triángulo para abajo puede hacer un triángulo? Porque el de arriba estaba así, el de abajo estaba así. Ah, apuntándose a, ya, ya, listo. Entonces, si fuese letra tendrían que estar los dos así, creo yo, por la R. Y a lo mejor no estaban apuntando para el lado, gordo, porque así un triángulo puede estar apuntando allá. Y el otro triángulo así también puede estar apuntando para allá. Es dependiendo. De todas maneras. Sí, te doy el punto. Sí. Te doy el punto. La cosa es que, qué raro, sí, qué raro, qué sé yo. Una semana y media más o menos con estas marcas ya se le pasaron. Y ahora está trabajando acá en una casa en Ñuñoa, que están haciendo la cocina y el baño. Y cuando tiene que ir a las tejas le evita. Y me dice, ¿sabes qué es lo peor de todo esto? Que ahora tengo miedo. Él es judeo y él estuvo hablando con la, su iglesia, no sé cómo se dice. Pero está recibiendo ayuda, o sea, él pidió ayuda porque le dio susto. Y no estoy weando, esto me lo conté, me lo conté en serio, tengo por qué no creerlo. Pero gordo, gordo, estamos todos, weón, la gente en Twitter, weón, presionados, estamos todos prestando atención. El compadre dice que está en la casa trabajando, una casa que ahora la tienen sola porque están trabajando en ella. Y de gente, weón. ¿Sabes cuál es lo peor de todo? Que veo gente. Yo el otro día, gordo, yo el otro día fui al mall y también hay gente. No, pero es que la casa está sola, weón. ¡Ah! Una casa que están construyendo, no hay nadie. Weón dice, veo, de repente estoy trabajando y veo un buen pasado. Y no solo eso, él vive en Wewn. Y dice que en algún momento tuvo el impulso de ir a Olmué. Wewn, zona sur de Santiago, Olmué, zona interior de La Quinta. Fue por Olmué y dice que partió caminando por un cerro. Cuesta la dormida, cuesta la dormida, cuesta la dormida. Ah, cuesta la dormida, me dijo, efectivamente, el cerro para la dormida. Y resulta que ahí hay una historia de un ómnico que aterrizó. En la cuesta la dormida. Ya. Este weón dice que llegué allá, pero solamente por... Porque algo lo llevaba. Como que algo lo llevaba. Y dice que, weón, y me dijo, yo lo... Está ahí, usted puede ir a mirar el lugar. Y hay unos círculos verdes, y hay un triángulo, un pedazo de tierra seca, como un triángulo. Y dice que en ese sector no hay, no sale el pasto, el pasto se quemó. Y no sale nada. Hay una historia que se dice, la gente que vive en ese sector, Olmué, hay alguien... Usted está conectado y conoce esa historia. Dice que ahí se posó un objeto colabora muy espiritual. El asunto es que el hombre está asustado, weón. Está asustado porque dice que son demasiadas las cosas que le están pasando. Y él no es que no crea ni cree. Pero dice, estoy pasándola por cosas que yo antes no me sucedían. Y la pregunta es, ¿no serán estos eventos, estarán todos relacionados con los objetos voladores que han votado y todos los eventos que han pasado en el mundo, Carlos? ¿Y que las marcas sean como que a él lo van a salvar? No sé, ¿o no? No lo van a salvar. Porque Roberto Leiva dice que él tiene una amiga que tiene un triángulo muy marcado. ¿Qué te puedo decir? No sé qué decir con ese comentario, Carlos. Pero además, seguramente esa amiga tiene que... Juan Lucía, pues, weón. Claro. No, pero es que... Es que... Y me ha dicho que yo siento como que el mundo no está muy bueno, weón. Entonces está como todo raro. Yo estoy preocupado. Yo estoy preocupado. Y por eso quiero, gordo, que ahora analicemos la contingencia. Y por eso quiero, gordo, que ahora analicemos la contingencia. Un caballerito, un chico bien puestado. Pero no sé, ¿quién ha mentido? Oye, nos vamos... La primera noticia, nos vamos rápidamente a quedar plop. ¿Qué vean? La primera semana de febrero inauguran, ponen, muestran una figura de Condorito y su perro, Washington. Washington. ¿Tú sabes por qué se llama Washington DC? Te conecto. Muy bien. En Concepción, en una plaza de Concepción. Y se la guachipitearon, weón. Se robaron la figura de Condorito ayer. Son ordinarios, weón. Eso es un robo ordinario. Eso es de... Ya no es de... Ya es de ladrón de Baja Monta. Y el tipo que se la robó, la fue ofrecer a los locales comerciales. Por último, ya de la ciudad. La figura que estaba hecha en fibra de vidrio, que además le quebraron un pie, la fueron... La dejaron tirar ahí, en una calle del centro de Concepción, luego del robo. Ya la angustia, weón, del pastero te pasaste, ¿eh? Te da lo mismo robar cualquier... Antes robaban, te crees que un tiempo que se robaban las plantitas de las plazas y de las casas, de los antes jardines, y las cambiaban por... ¿Sabes qué se roban acá en Peñalolén? ¿Sabes qué se roban acá en Peñalolén? Hay cachado el Transantiago, los corredores que pasan por al medio, por los costados pasan los autos. Bueno, pues bien, donde están los paraderos hay rejas. ¿Ya? Esas se las pelan acá, weón. Los topes, weón, de la ciclovía, los topes de la ciclovía, van con... Porque eso es tan apernado al piso. Entonces, vais con un desatornillador eléctrico y se las llevan, weón. Y hay ciclovías que las inauguraron hace un año y ya no les quedan los topes, weón, para separarlas de la pista de autos. No, ya estamos llegando a un nivel que yo creo que es demasiado. Demasiado, demasiado, demasiado. No te podís robar. A Condorito, yo creo que es alguien que se le quiere y se le respeta. No te podís robar la figura de Condorito. No te podís robar la figura de Condorito. ¿Tú alguna vez, Gordo, has robado, hurtado algo de la vía pública? No, pero ganas, no me han faltado de robar, de repente, teléfonos antiguos, temáforos. ¿Temáforos? Un señalética. Es que a veces son bacanes, son bonitas. Tenía un reloj, un teléfono público. Si los votaron, no tenían nada de los regalamos. ¿Cachai? Pero aparte de eso, no. Yo una vez me robé un cono. ¿Un cono? De esos conos naranjos. Yo de esos legos, ¿cachai? Esas cuestiones para separar, para delimitar, donde hay como peligro, y se juntan. Pasa un camión y como que las va moviendo. Sí, pues y se juntan. Yo me peleé dos de esos. No tenía aquí en el patio. Y mi papá me dijo, ¡Anda a dejar esa hueá, andela, andela, sacate, mierda! ¿A qué querés esa hueá? No, yo de una contra, ahí en Purísima, me robé un cono que lo tenían para los camiones, porque estaba en la alianza del colegio y mi alianza era la naranja. Entonces, andar con el cono naranjo era como, me sentía como bacán. ¿Viene a hueón o no? Pero bacán, en ese momento. Ahora lo miro a la distancia de hace 26 años atrás y encuentro que era un peluazo. a verme rojo. Pero a Condorito no te lo podés robar. Yo creo que a Condorito no, es muy, es muy, pero muy fly. Eso, fly de robarse a Condorito. Literalmente. Ya, sigamos con, porque aquí nos vamos a meter sabroso, ¡contingencia! ¡Gracias! 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 Oye, hablando de esta canción, la rompió en el Festival de Viñas de mediados de los 80. Y la contingencia tiene que ver, sácate un festival más polémico antes de partir. Renuncia a Yerco Puchento. Se baja Maná. Buscan reemplazante. Traen a Tim. Yerco Puchento dice que no es el público. Renuncia a Yerco Puchento. Y para más remate, Mauricio Correa renuncia como productor, como director ejecutivo, productor ejecutivo del Festival de Viña del Mar con una declaración por YouTube que dejó de lado a muchos. Y esto se suma hasta lo de la crítica de Luciana Salazar, porque está prohibido elegir reina del Festival de Viña. Y la gran Luciana Salazar, nuestra queridísima amiga argentina, dice el fin del concurso. ¡Carlos! 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 Producción me acaba de mandar la foto de una de las marcas. ¿Ya? Del maestro en la espalda, el triángulo con un niño nuevo, con la cresta, ¿cómo están desconectados? ¡Ah, ya! Es que ya pasaron como 5 minutos por Gordo y ya estaban en el treinario. ¡Sí, pero es que queremos ver la foto! Me acaba de conseguirme las marcas. Se las voy a mostrar. Por favor. Voy a compartir pantalla. Comparte pantalla, Gordo. Tenía dos. Dale. Así. ¿Ya? Ese es como tu tatuaje gordo en el brazo. Pero esa hueá es un chipón. Mira. Hueón. En dos triángulos, en dos triángulos, igual a este. ¡Exacto, hueón, en triángulos! Ahora, ya, puede ser cualquier cosa, pero soñaste con que te estaban marcando en la noche, despertás y aparecís con dos triángulos en la espalda, hueón. ¿Están mirando los hueón en la tele o no? Estoy mirando, tranquilo. Ahora es como un moretón. Gordo es como un moretón. Sí, como un moretón. Un chupón. Como un chupón. Dos. Dos. ¿Viste, hueón? Pero para, pero al lado tiene como una línea grande, como un triángulo más grande, hueón, como de celulitis. Cierto. Qué raro, hueón. Bueno, ese es el tema. Me mostró lo otro también y me llamó mucho la atención. Yo creo que estamos pasando por un proceso, como dijo una, una, estas gallas que leen en el futuro peruana. Y van a hacer muchas cosas este año 2023, bueno. Y entre esas cosas vamos a tener contactos extraterrestres. ¿Te gustaría ser uno de los que contacten? Es que los ovnis me dan miedo. Me gustaría, pero me da miedo. ¿Más o menos miedo? ¿Qué qué? ¿Qué gloria? Sí. ¿Qué el demonio? ¿Qué le tenías más miedo? ¿Al demonio, al diablo o a los extraterrestres? No, yo creo que al diablo sabía cómo manejarlo, pero los extraterrestres no. ¿Cachai? Y lo que me daría más miedo es que yo quiera viajar, o sea, que me inviten a viajar, no sé si se lo harían. Me digan, hueón, vamos. Imagínate que le pase algo al capitán, no sé cuánto, ese del norte, que llegan de vuelta y, hueón, y ahí han pasado acá 40 años. Y hay cambiado todo. Y tú llegáis como hoy día mismo. Y el diablo extrañándote porque estás ahí desaparecido, hueón, nunca debía haber, nunca, nunca debía haber dejado de salir. Extrañando la pensión. No, le va a tener una cuenta, compadre, que va a llegar. Voy a bajarte, y me van a meter preso. De exclusión nocturna, no pago pensión. 40 años, hueón, de no pago de pensión. No, gordo, porque si a ti te pasa algo, tu sueldo va a seguir estando en la radio, por ende, se lo vamos a seguir depositando a ella. Ah, qué lindo gesto. Sí, gordo, gordo. Por ti todo, por ti. Vamos con contingencia, hueón. Ya, no, ya, hablemos del festival de viña, hueón, si el festival de viña tiene la pura cagada. Ahora salió Luciana Salazar, ya contamos todos los que se bajaron, y Luciana Salazar acusa progresismo de cartón por la eliminación de la reina. Roberto Leiva, tengo yo un discopadre y un espejo con una micro, mira, la gente, la gente, la hueón. Delincuente, mierda. Delincuente, es que esta cuestión era para pillar a los delincuentes que nos siguen, no más, un discopadre y un espejo de micro, hueón. Un espejo, no, es que ya el espejo de micro ya es tu macho. ¿Por qué? ¿No viste que abordaste en la micro? No. No, el discopadre ya. O cuando llegáis con el recorrido de la micro. Ah, no, pero a mí una vez. No me lo dieron. No, gordo, pero cuando cambiaron los recorridos de las micro, a mí, yo era, cerca de mi casa salía la 427, la 162 y la 163. Y como ya sabíamos que iban a desaparecer, fuimos a pedir uno, los cartelitos. La, la Valdivieso Puente Alto, la, 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 el Salto La Granja y no me acuerdo cuál era la otra. Y a mí me regalaron uno, pero hubo un incendio por ahí por el 2007 y, y los perdí. Tenía dos cartelitos, tenía tres cartelitos. Tenía uno de cada micro. ¿Llevó la, la, la paloma, weón? Sí. No te puedo creer. No, yo creo que terminaron en la basura, puan. Yo creo que terminaron en la basura, pero, pero igual no. Y mi cara es tan santita la huevona. Oiga. Te llevó tantas cosas, Carlos. Te llevó todo, Carlos, te llevó hasta la vida, Carlos. Y tenía cara de santita, era tan buena, pula. Todo está, está prescrito, está todo prescrito ya, bueno, dalo mi, dalo mi, dalo mi, dalo mi, dalo mi, oiga, pero me daban en el Festival de Viña. ¿Qué les parece las declaraciones de Mauricio Correa? ¿Quién manda? Si no manda el productor ejecutivo, ¿quién manda en el Festival de Viña? La productora. El ex de la Camagui, puhueón. La productora, bizarro. Alfredo Alonso. Y, mira, yo estuve escuchando a Neme delante en la tele. Ya. Sí, yo también lo oí, yo también lo oí. Yo creo que él tiene toda la razón. Yo creo que Boric vale callampa, primero que nada. Y segundo... ¿Qué es el presidente? ¿Qué pueden en esto? ¿Pero gordo? ¿Qué te está pasando, weón? No importa. Bueno, yo creo que tiene razón. la producción en este evento, en este festival. Ay, pues, gratis, niña nuevo. Y las declaraciones vertidas por Maximiliano en Radio Z son exclusivas responsabilidades del diablo. Del diablo, para que no, el diablo y no. Ya, ponte serio, Gustavo, ponte serio. Ya, 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 perdón. Mira, yo creo que es verdad. Si tú le pasas ahí un material muy bueno, excelente material, o lo que sea, una producción o un evento a alguien que tiene desastre en sus propias cosas, es difícil que le saque lucha a algo. Miremos lo que hicieron con Day Yankee, púúú. Espérate, espérate. Se lo muere el gordo, se lo muere el gordo. Este tiene fecha de vencimiento. en los dos equipos de Televisión Nacional de Chile y Canal 13. Están a cargo y tienen a cargo dos matinales muertos. Canal 13 hizo un equipo que hizo un tu día, un programa que no duró nada, malo, que finalmente tuvo que arreglarlo con los dos que llegaron ahora y que de alguna manera lo han tratado de sacar adelante. Y por otra parte, CBN que en matinal no tiene, se cagó, se sacó equipo, se murió, quedaron los puros periodistas que iban para la calle y quedaron animándonos. Los noteros. Difícilmente dos equipos que no hacen bien la vega, porque hay que decirlo, no hacen bien la vega, si no harían bien les funcionaría. Tengan a cargo un festival, lo más probable es que lo hagan peor, igual que sus programas. Que su programación. Pero mira, lo que nosotros comentamos el lunes cuando dijimos que venía la bajada y el compuchento y todo y que era un festival muy monotemático donde solo se rescataban tres artistas que no eran para el público de 25 a 30 años o de 15 a 30 años, lo están diciendo todos y encima traía un Alejandro Fernández que no lo está pasando bien, que hizo un show hace dos semanas que es triste, traía a un Fito Páez que sí, ha venido, pero vino todo el año a Chile y el mismo concierto lo vimos hasta por redes sociales y traes a una Cristina Aguilera que sí, es un show que ha entretenido verlo en televisión y que yo creo que va a rendir, pero el resto es todo para cada uno de los chicos, nosotros y lo dijo y lo dijo el mismo, lo dijo un concejal también, estamos fuera del target del Festival de Viña claro, está bien, Tini es un gran show pero ¿por qué no lo matizaste? ¿por qué no trajiste? ¿por qué no fuiste a buscar? a lo mejor es por falta de plata es por falta de interés es porque la productora que le entregaste el show se ha dedicado últimamente solamente a traer shows urbanos porque nosotros tuvimos una conversación con esa productora en su momento pero los shows que nos ofrecía no era nada de lo que nosotros tocábamos en la radio ¿te acuerdas? es gordo, ¿no? no, yo creo que entonces como que no tienen el target de lo que se necesita porque, oye hay artistas en estos momentos que la están rompiendo y que las podrías o los podrías traer y te podría ir bastante hay un grupo que se llama Morat no sé si cachai Morat Morat tú cachai Morat ponte lo de fondo es un grupo súper seguido en estos momentos en Chile tiene caleta de reproducciones suenan en las radios románticas y perfectamente lo podéis traer y es por un público te diría 30 30, 45 años tenía algunos artistas españoles ella baila sola está en Chile y tocó el domingo en el Teatro San Ginés una velada privada que son artistas que te podrían rendir y que te generan una memoria emotiva principalmente para los que tenemos sobre 40 años y no le estás entregando a ese público lo dejás y le estoy dando a Alejandro Fernández que no calienta que tiene su público pero no calienta mucho a nadie además México público mexicano Alejandro Fernández para chilenos no es mucho claro pero por eso te digo hay tanto artistas dando vuelta dando vuelta y te lo demostró el festival de Antofagasta y te lo demuestran los chicos que tú decís hicimos un festival un festival de graniego de música urbana y reggaetón nada más porque por último tráeme un reggaetonero antiguo tráeme un Nicky Jam tráeme un Tito el Bambino tráeme a un Daddy Yankee que está retirándose y que venga a cerrar el festival de Viña con su gira de cierre y todas las cuestiones pero tampoco para los que les gusta el reggaetón desde el 2005 para adelante no tengo idea todo lo que tenemos es música que ha salido entre el 2015 para adelante aparte de los tres artistas ya nombrados entonces es un festival de música urbana que lo podrían haber hecho como Primavera Sound como no tengo idea pero que lo está llevando televisivamente a la Quinta Vergara y creo que está mal diseñada la barrilla sumamente mal creo que varios de esos artistas sí todos tienen merecimiento para venir al Festival de Viña claramente sí pero es un festival y lo que necesitas es que sea heterogéneo que haya shows para mujeres shows para hombres shows para adolescentes shows para adultos shows para viejos y este Festival de Viña lamentablemente no tiene nada nada de eso sino que con público entre 15 y 30 años ya hay los buenos que de 40 que se creen que tienen 15 todavía pero para el resto no para el resto nada y eso es lo que me pasa sí eso es lo que está pasando mira aquí Roberto y leía habrán puros veces funcionando en la Quinta Vergara toda la semana se quisieron hacer los jóvenes en el festival sí se quisieron hacer los jóvenes pero no te están entregando o sea no es un festival o sea ha sido un festival pero bueno digamos vamos a hacer un festival de museo urbano y la productora que está a cargo ¿en qué se ha especializado? bueno métanse métanse yo no no voy a poner discos pero ¿qué show más tradicional ha hecho esa productora en el último desde que terminamos la pandemia ya desde el último año ¿qué show? ¿qué show nos ha entregado diferente? no ni uno no si todos han sido de música urbana o de reggaetón entonces no es no es una amplitud bueno mira mira la parrilla del 2022 de Movistar Arena ve los shows que más la rompieron y trata de traerlos para el principio del año al festival de viñas si no es tan difícil y ahí tenía varios varios artistas o cómo está la venta para el primer semestre de este año ¿cachai? hay grupos argentinos no sé bueno yo sin decir a mí me encanta más grande están girando harto los pericos claro ahí tenía un show para los que teníamos 15 años ¿cómo se llama esto? son de fiesta típica weón los argentinos amar azul no y esto los ah gitanas porque te dan de nada de nada de nada los cádilas los cádilas todos estos weones están girando mira el Vergara dice Alejandro Fernández hace palanques en México y eso lo hacen los artistas en decadencia como en su momento le pasó a Luis Miguel antes de la serie lo dice el Vergara está en otra está en otra ese hombre entonces pero sí yo creo que tiene razón en eso yo creo que no sé yo creo que el festival está bien en renovar o sea si tú me decís oye pero es que hay que renovar y si a ti no te gusta es porque mira el ruto bueno está bien que te gusta ya checa pero yo recuerdo que todos los festivales anteriores estaban tan tan interesadas mi mamá como yo del festival y además llevamos dos años sin festival de viña yo nosotros lo hablamos cuando dijeron va a haber festival de viña nosotros dijimos como el festival para reencontrarnos para hacer un show aunque sea integrador no segregador y la integración estaba por traer artistas italianos españoles argentinos colombianos mexicanos puertorriqueños que hubiese una noche chilena pero quedó todo en nada en nada cuatro de las noches cuatro de las noches son netamente urbana y reggaetón hay una que está Vicente Fernández y la otra que está Cristina Aguilera con Cristina Aguilera ¿con quién era? con Fito Páez que es la única noche que por lo menos me interesa entonces creo que están creo que pelaron mal el chancho y creo que se equivocaron este año lamentablemente y aquí lo digo súper honestamente lamentablemente a quien le va a caer la teja es a la menos responsable de todo porque ella a la alcaldesa Ripamonte ¿por qué? porque la alcaldesa tomó el festival de Viña con ya una concesión a dos canales de televisión que lo han hecho horriblemente mal en los últimos años y tiene que y con su consejo municipal tiene que administrar lo único que tiene que hacer la alcaldesa es decirle flaco lo hicieron este año el año que teníamos que volver como el Loli por ende pierde la concesión y una licitación por los próximos cinco años creo que nos queda más que más que hacer que eso es más penca como dice la vieja clota como dice como dice la vieja clota el día en que el festival se puso flight la parrilla es más penca y más flight que el collage que le hicieron a Miguel Bosé es más yo yo podría ir a buscar a mí cuando salí de ayer me hicieron un collage con todas mis fotos y es más lindo que el collage que le entregaron a Miguel Bosé en el 2018 con eso digo todo de acuerdo 12 del día con 35 minutos vámonos a la pausa y a la vuelta vamos a hablar de lo que fue ayer el día del amor y muchas otras cosas más en gemelos como dos gotas de agua vámonos con una canción de un artista que no va a estar en el festival de viña y que sí debería estar niño nuevo a tu elección me cago ya vámonos ponte los Kaila me cagó me cagó no me cagó me cagó Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Por qué? ¿Por qué éramos más vigarachos? ¿O porque es más peligroso? No. No. ¿Por qué antes era mucho más peligroso hoy en día? Mucho más peligroso. Mucho más agresivo. Mucho más todo, güey. Todo. No es como antes, Carlos Antes uno podía jugar en la calle y no pasaba nada Hoy en día juegues en la calle Acá en la esquina, sacamos la chucha un guón del edificio Hace tres días ¿No pasaba nada? ¿No pasaba nada? ¿O no nos enterábamos de nada? Pasaba menos Pasaba menos Yo no sé si pasaba menos Yo tampoco sé si pasaba menos Yo creo que no nos enterábamos menos Y las colgadas eran Que te quitaran la hueá Y a lo mejor te enterraban un puntón Que era el rayo bicicleta, hueón Acuérdense Pero hoy en día, hueón, se matan Pero gordo Cuando nosotros salíamos Cuando teníamos 15 años Llegábamos e íbamos a un cumpleaños Los que estudiábamos no en el colegio cerca de la casa Sino que estudiábamos en un colegio En el centro, por ejemplo Y tenías el cumpleaños de un compañero Y te tenías que pegar el pique Y decías, ¿dónde nos juntábamos? Ya, juntábamos en la estación de metro de la Universidad de Chile Que nos juntábamos Y de ahí nos movíamos Y en tu casa Tú no tenías ahí teléfono Lo único que te pedían era Cuando llegues A mí me decían Cuando llegues a la casa Pide el teléfono prestado Me mandas el número Y me llamas para saber que llegaste bien Para y contar ¿Y te vas a quedar ahí? Sí ¿A qué hora llegáis? Temprano Y me quedaba toda la noche afuera Pero a las 5 de la mañana No, estamos de acuerdo Espérate, espérate Pero de repente Pero de repente quedaba una cagada en la fiesta Y nos echaban a todas las 5 de la mañana Y vos te ponías a caminar Y no tenías idea dónde estabais Hasta que llegabais un parero de micro Y decías Ya de aquí Todo el mundo Hasta el centro Y el centro Puedes tomar a mi casa O si no encontráis micro Pero Es que más allá de la experiencia tuya Pero no estoy hablando de experiencia mía Estoy hablando de experiencia Antiguamente Era Puta, yo tenía 12 años Y me encargaban con el chofer del bus Y llegaba a chillar Y llegaba a la casa de mi tío Con 12 años Hoy en día no encargáis un pendejo Ni en el tren Ni en el bus Ni cagando Porque está más peludo andar por la calle Es más peligroso No, es como antes De verdad que no es como antes O éramos más desprendidos antes Y ahora somos más No Yo no creo Yo creo que hoy en día Las cosas están más peligrosas No creo que sea una cosa De sobreprotección O que éramos más viejaras No Pero están más peligrosas las cosas Hoy en día El riesgo es mayor Yo creo que es una mezcla De varias cositas Entre lo que dice What the fuck Tama Si estoy de acuerdo Pero también uno como papá Está Es más sobreprotector Que los papás de antes Siempre uno se va haciendo Como más sobreprotector Como que tú decir Ya puta Mis papás Me dejan como solo A la deriva Pucha yo no quiero Dejar a la deriva A mi hijo Y entonces Yo creo que son como Una sumatoria De varios factores Entre lo que dice Maxito Entre lo que dice Piera Varias weas Cacha que yo vivo A 900 metros Del colegio De mi hijo Y pasó al quinto Va a cumplir 11 Y de verdad Y no querís dejarlo solo ¿No querís dejarlo solo? Y le dije Llámonos Los días que vaya a salir A tal hora Te vaya a venir solo Y se lo dije En la mesa Mientras estaban Mi suegro Y mi mujer Pero saltaron Pero ¿Cómo se te ocurre? Pero si está 900 metros A 500 metros De la entrada Al condominio Y después tienen que caminar 400 metros Más para acá ¿Qué le va a pasar Si van a caminar Con todos los cabros Chicos del colegio? No Es que no se puede Porque es peligroso Y la cuestión Y yo creo que Estamos más sobreprotectores O estamos más A la deriva Por la cuestión Mira Un chiquito 10 años solo en micro Yo en séptimo Tomé micro sola Después a los 14 Porque volví a Santiago Y era una asadilla Te ibas en la pizadera Apretado Si uno se iba parado Yo me acuerdo Cuando jugaba la pelota A los 11 años Salía de Valdivieso Y tenía que cruzar Santiago Para llegar a Quilín De Santiago Norte A Santiago Sur Y a las 7 de la mañana Me colgaron dos veces En la micro Dos veces Pero Pero tenía que hacerla ¿Cachai? O me da Y te colgar No más Hoy en día Ya no te cuelgan No más Sino que te hacen Pedazos Ese es el problema Encuentro yo Puta yo igual Si empiezo a contar La historia De lo que hacía Cuando chico Y puta Son bares también Pero 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 el riesgo Era otro Antes Te robaban Te tocaban Aquí Te tocaban Oye Que andas haciendo Te tocaban aquí Te robaban La cadera Y te pegaban El tirón de la cadena Y quedaban con la marquita Pero hasta ahí Llegaban Hoy en día Te matan Mira la vieja Mira la vieja Que lo dice Estáis locos Ahora es súper peligroso Mi hijo tiene 10 años Y no lo suelto Hay que cuidar Los N Aunque te digan Sobreprotector Da lo mismo Y vos Nargá Dice Uno no quiere Que los hijos Sientan Que uno No está No está ahí Para ellos Claro Si uno se vuelve Sobreprotector Yo encuentro Es que ¿En qué momento Los empecé a soltar También? ¿A poco? ¿En qué momento? ¿Cuál es el momento Para soltar Al cabrón chico Y decirle ya Toma tus decisiones Empieza a andar solo No todo puede ser Tenerlos como amarrados O son una generación No, pero hay procesos Hay edades Hay momentos Que todos Sonan distintos Por eso te pregunto Aparte que los cabrón Son todos distintos Yo no creo que A tu hijo Pueda tener El mismo tratamiento Que lo mejor Que uno Que los míos No porque sean Ni más ni menos Sino que porque Son distintos ¿Cachai? Yo creo que Todo eso es personal Esa decisión Uno cacha Uno cacha Hasta dónde ceder Cuánto ceder Cuánto dejar Cuando dejar Pero uno tiene que irle Mostrando también Pocordo ¿Cómo? Uno tiene que irle mostrando Pero uno sabe cuándo Uno conoce a su hijo Uno sabe cuándo Puede dejarlo solo en la casa Cuando ya Anda a comprar solo Y todo va a depender De dónde vivas Porque yo creo que Claro Donde vivís tú A lo mejor Puedes sentir Mucho más seguridad Que un hueón Que vive en el centro Sí O que diré Yo en este caso Yo que estoy acá En Providencia Con el de Rodiañe No me ¿Pero cómo no vive en Colón? No vive en Colón Gordo Estoy al frente Del Santo Tomás O sea Del ayer Justo este O sea Cuando empecemos allá Te va a quedar el frente Caminando Muy bien Muy bien Mira Igual creo que uno es aprehensivo Por tantos miedos Y si lo dejas ir solo Y lo atropellan Después tu carga de conciencia De que pudiste ir con él Uf El miedo es constante No, a mí no me pasa eso Creo que No, lo siento Eso yo Pero sí siento Que Que hoy en día Tienen que estar Mucho más preparados Más vivo Que antes A uno antes Salía a jugar a la calle Llegaba a las 2 de la mañana Y no pasaba nada Hoy en día Te pelan Te roban Te asaltan Te disparan O sea Lo que tú me estás diciendo Que la sensación de inseguridad Que tanto se habla En todas partes Es real Porque de repente Dicen Ay que son cobardes Que no Que no pasa nada ¿Veis cómo están robando Ayer robaron un mall de vine Creo? Con balazos Es distinto Los mismos choferes Antiguamente A mí me dejaban A los 12 años Me subían al bui Y todo Hoy en día Los buses Los choferes de bui Con coca Muy bueno ¿Y vos crees que antes no? No sé Sí tanto como ahora ¿Sabís qué? Yo creo que sí Gordo Pero es que no se sabía Estaba tan transparentado Con mucha responsabilidad Hoy en día Drogarse es mucho más fácil Que antes Eso sí Hoy en día Existen aplicaciones En donde Conocí los hueones Y tení 25.000 proveores extranjeros Acá afuera Te lo digo Con acuso de razón 25.000 Antiguamente Tenías que tener El amigo El contacto El hueón de allá Que tenías que ir Tenías que ir Extranjeros Que andan en moto Te lo digo Con uso de razón ¿Cachai? No voy a generalizar Y es responsabilidad mía Me importa una raza Todo No, pero te digas Que me importa una vaca No sea Pero gordo 1.000 hueones Que están allá afuera Un disponible A venderte droga Es mucho más fácil Conseguirlas No cuesta nada Que tu hijo Se drogue hoy en día Nada Nada ¿Cachai? Antiguamente Era la bodilla El amigo Tenías que ir A un lugar Terminado A una hora Terminada En una discoteca Terminada En una esquina Terminada Era un hueveo Hoy en día Tenías 5 luques Y te compras Dos cocollos de una ¿Cachai? Hueón 20 hueones Están comprando En este momento Acá en Provivencia Pendejo Que lo consiguieron Por aplicación ¿Cachai? La tecnología Por eso estoy diciendo La tecnología La facilidad De hacer la pega La oportunidad La falta de oportunidades A lo mejor No es culpa De ese extranjero Que quiera hacer eso Pero no falta oportunidades Hueón El poco control Lo que tu querais Pa' bien o pa' mal Facho o izquierda Me da lo mismo Lo que tu querais Pero poco control ¿Cachai? Hoy en día Es mucho más fácil Hacer esa mierda Y perder el control Y perder a tu hijo Mucho más fácil Entonces yo creo que Uno puede confiar De repente La crianza Que le da A los cabros chicos Pero No es lo que era antes La exposición ¿Cachai? No es lo que era antes Entonces Hay que cuidar más Hay que estar más atento Las aplicaciones El Discord Las aplicaciones De homosexuales Para juntarse Porque es una aplicación Para que se junten Homosexuales Explícitamente Pero eso que tiene malo Para buscar Pero es la aplicación Elegida Para buscar Tu proveedor De droga ¿Cachai? La que se usa Hoy en día Hace caletas Se está usando Esa Bueno Es la aplicación De moda ¿Cachai? Años No existían Cuando nosotros Éramos chicos No, eso no Teníamos que tener El amigo Bueno para la weá Y teníamos que ir Así Teníamos que Era más complicado ¿Cachai? Hoy en día Son dos clics Y te compras Los weá Que queráis acá abajo Y esa weá Nosotros Con nuestro hijo Con teléfono Desde los 15 12 años Estamos cagados No podemos Controlarlo No sé Que esté encima O no tenga teléfono Mi hijo mayor No tiene teléfono No va a tener teléfono Todavía Ahora el mío Si tiene Pero con el Family Link ¿Cachai? Le controlo todo lo que Porque es impresionante Cómo pierdes El control No, pero Los podéis controlar Por ejemplo Existe el Family Link Yo tengo el Family Link Bueno Lo puedes controlar En la medida Que esto esté Lo suficientemente atento Y conectado Con la tecnología Porque es súper fácil Que te pasen por arriba Yo que soy un weá Que me consideraba Porque nada Él no puede hacer nada Súper conectado Yo me considero un weá Súper conectado Y a la par De la aplicación Y weá No lo soy Pero Ht es lo que te estoy diciendo Un weá Que yo me creía Súper Hiper conectado Lo que te estoy diciendo Yo tengo Una aplicación Con la José Que todo lo que Quiera Ricardo Descargar Le llega Todo lo que es chat Donde él se mete Lo podemos ver nosotros Es más Una vez estábamos En la radio Una vez estábamos Una vez estábamos En la radio Y le llegó Y alguien lo saludó En Discord Por privado Y yo veo Esta cuestión Y digo Este hombre No cabrón Chico Pum José Está ahí en la casa Así Oye Agarra el teléfono Ricardo Y esto Si No Pero espérate Ricardo es chico Después cuando más grande Empieza a manejar los VPN Weón Y weá Vaya cachar Lo que te estoy diciendo Pero todo pasa también Por cómo lo hay Lo hay Lo hay No weón Igual que tú Cuando tú tenías la inquietud Del fútbol Y te metías Y te buscabas Y rebuscabas Bueno hoy en día Los cabros tienen la inquietud De la tecnología Weón Y se la arreglan Para conseguir lo que quieran Si no lo tienen en la casa Lo van a tener afuera Con el compañero Igual weón Si yo prefiero Dársela Y controlarlo Cachai El amigo con teléfono El amigo con teléfono No sé Lo único que digo Hoy en día Estás cabrón Estás cabrón Más encima Con cabros Pasados por pandemia Por Por Poco contacto social Con Déficit emocional Weón Con No estamos en la época Pasándola muy dura Para los cabros chicos Muy dura Porque los psicólogos No dan a base Y cobran 60 de lugar La concepta El psicólogo más Venca Oye Yo lo que Yo quiero decir Un mensaje al final Eh Porque ya estamos Cerca de terminar el programa Ayer necesitaba un gaspiter Urgente En la playa Eh Para la casa de mi suegro En la playa Necesitábamos El fin de semana Se cortó el agua Y volvió muy turbia Y tapó el cáliz Entonces no había No había agua caliente Y me puse a llamar A los gaspiter del sector ¿Ya? Yo lo único que quiero decir Que son unos caras de raja Y que en el verano Se quieren aprovechar Eh Y ganar lo que no ganan Durante el año No tengo idea Pero no te pueden cobrar Por una visita Por una visita Weón 55 lucas No, no se puede ¿Sin tocar el califón? Por ir Y me decían Y si hay que limpiarlo Dependiendo del tipo de califón ¿Qué? ¿Por qué no les sabe explicar Qué tipo de califón era? ¿Por qué no gachá? Dijeron 55 lucas Y dependiendo de lo que tenga El califón en su ciudad Empieza el cobro hacia arriba Váyanse a la O sea, el compañero Se iba a pegar el pique Que en el En el En el Te moví En 35 minutos en auto De San Antonio A Algarrobo Como máximo Se iba a pegar el pique Y ya ponte que venía De San Antonio 35 minutos para allá Iba a revisar el califón Y en 45 minutos Se iba a dar 55 lucas Y por limpiarlo Probablemente me iba O arreglarlo Y como yo estaba A distancia Me podía meter Cualquier coche Y me iba a cobrar 50 lucas más ¿Y conseguiste Gafiter? Sí, al final sí Pero Alguien Hubo una persona Conocida Que me recomendó Yo tengo contacto Gafiter en San Antonio Por si acaso Ya, pero bueno 55 lucas Por una visita No, está loco No, bueno No Te pegaste 25 palos En la cabeza Solo eso quiero decir Es más Le dije Bueno, me sale más barato Irme a la playa Ir Pasar de largo Llegar a 70 kilómetros De Santiago Irme al Tanino Comer En restaurante Casa del Bosque Llevarme un par De botellas Ir Arreglar Limpiar yo Limpiar yo el Califon Y en la noche Tomarme Tomarme una botellita De vino rico De Casa del Bosque Un Carmener Un Rosé Un Sauvignon Blanc Del mejor vino Del Valle de Casa Blanca Y arreglar yo el Califon Bueno Y me quedaba en la noche ya Porque los más ricos vinos Son de Casa del Bosque Porque los más ricos vinos Son del Valle de Casa Blanca Y son Casas del Bosque Solo eso te quería decir Todo eso te quería comentar Ya Oye Estamos terminando el programa Y terminé cansado Y necesito recuperar energía ¿Y sabes lo que me voy a hacer? Un rico batido Con Welk Tengo una frutilla Tengo un plátano 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 madurito Ese plátano que ya Como que los cabros chicos Lo miran Y como que está medio Con esos toquecitos Puntitos negros Que de maduro Lo que cae Hielo Frutilla Welk Chumpa dentro Y queda ahí listo Para todo el resto de la tarde Porque Welk Es la mejor Porque no es milk Es Welk Porque lo digo vuelta Porque es sabroso Porque Dale la oportunidad Yo El otro día Un auditor me dijo Le voy a dar la oportunidad Y me dijo Si es que No No me convenció tanto Pero es que también A un gustor querido Pero es sano para tu cuerpo Es bueno para tu salud Con Welk Que te la hay Welk En el totu Está En el totu Está junto con la leche Y está la will Está la will de chocolate Están los productos Que tiene Con coco De leche Leche de coco Y esas cosas también Por eso Está todo junto Todo junto Cosa más rica Ah no En el Santa Chela En el Santa Chela Están separados Están separados Pero por el week Está bueno Yo debo decir Que me gusta mucho Welk De mi life Y a gordito Nos vemos Tiendo la una de la tarde Con dos minutos Nos reencontramos El viernes El viernes En la previa De la gala Del festival de viña Y ya se nos va El verano Y cada vez Lo denso la conversa Perdón Lo denso la conversa Pero Así es No Si es que conversar De todo El viernes El viernes Niño nuevo Vamos a recordar A qué artistas Nos marcaron En el festival De viña Tus tres artistas Del festival de viña Coro Ya Lo voy a buscar Ya Busca Si ¿Quién me marcó En el festival de viña? Puede ser humorista Rockero Que le fue bien Que le fue mal Porque lo viste en vivo En la Quinta Vergara Ahí está En la Quinta Vergara Nunca he ido Sin verano Sin festival Ah no Yo he ido Al festival Entonces Tengo ahí Mi artista Predilecto Predilecto Yo estuve la noche Que temblaba Yo estuve la noche En el terreno Porque fui a ver a Rona Y a gordo Nos vemos el viernes Un abrazo a todos Coma tranquilo Año nuevo Los querimos Show show Soy la típica voz Que podría decir Que este anuncio Sobre una nueva Milk Pero le dieron la vuelta Para que sea Wilk Porque es 100% vegetal De la madre Pero naturaleza Podría ser para intolerantes Porque es sin lactosa Ni gluten Pero los tolerantes Gritan Y si te gusta el milkshake Con Wilk Haces Wilk Shake Porque es mejor Hacer la de flora Que de fauna Y Te D i Intro Y Me Y ¡Gracias!